No quieren seguir los pasos de baile con el CD de la música de Descendientes. Los hijos de los villanos de Vista se unen para hacerte cantar y bailar las canciones más fabulosas. Disfruta me ha roto en el core, Believe de Shawn Mendes y muchas más en el CD de la música de Descendientes. Malos desde la cuna, una nueva película Disney Channel, también disponible en versión digital. En este mes patrio, con todos los niños de frutas y verduras en Barrio.